Estamos... nos trajimos pa los selfi nada... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay si se me cae el celular! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Así no pasa nada! ¡Ah! ¡Ya! ¡Si no importa! ¡Bájalo! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Si se me cae Luisito, me he comprado otro! ¡Mati! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Qué pasas? ¿Qué pasó? ¿Tienes miedo? ¿En serio? ¡Mamá! ¡Ah! 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 ¡Ay! ah ahora lo quiero guardar lo quiero guardar te da miedo no ya 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 pasó pasó lo peor ya ahora si, ya lo voy a guardar mejor ya lo tienes que cantar mi fuerza ay la cuestión cualquiera creería que estamos en el raptor pero donde estamos? en la montaña, en la montaña ratón ay que paso? ay 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 ay